En el Museo de Nuestra Ciudad estamos inaugurando una muestra del colectivo LGTB por el Día del Orgullo. Para seguir concientizando, la muestra va a estar toda la semana. Que seamos cada vez más solidarios, más justos y sobre todo tener empatía y dejar que cada persona viva como siempre. Seguimos concientizando sobre la problemática, visibilizándonos con distintos artistas de San Fernando y algunos invitados en fotografía, pintura, algunas performances también. En el Museo de San Fernando estamos conmemorando y celebrando el Mes del Orgullo con una muestra interdisciplinaria que integra a más de 20 artistas del colectivo, artistas locales y artistas invitados de Zona Norte. Siempre reivindicando los derechos del colectivo y visibilizando para poder integrar a todos dentro de los espacios culturales que tenemos en San Fernando. Hoy voy a presentar humildemente una performance de Lipsyn. Lo lindo de esta muestra es que es multidisciplinaria. Es lindo porque también es un espacio de encuentro, de diálogo. Es un grupo que nos venimos juntando hace tiempo, llegando gente que no conocemos y es muy lindo también enredarnos. Tengo fotos las marchas del orgullo de Cava y con Urbano. Cada lugar es distinto, cómo se produce, se interactúa con la gente, qué es lo que sucede ahí y eso muchas veces creo que se ve reflejado en las fotos. El municipio me invitó acá a participar y la verdad que es una casa histórica preciosa, especial para muestras de arte. ¡Gracias! ¡Gracias!